No sé hacer otra cosa más que echar relajo y cocinar. Y se me da mejor la cocinada que el relajo. Uno de los platos que más me gustan de Sotero y que además de que más me gustan, para mí significan mucho, es el guajolote con mole verde de mi mamá. Y el mole verde que hacía mi mamá es parte de lo que soy y es parte del restaurante. Caminar para mí significa progreso, significa evolución, significa movimiento. Y así es la cocina y así es la vida misma. Me encanta viajar, me encanta caminar, me encanta la gozadera. Lo mío es la gozadera, de todo tipo, como sea la gozadera. Soy big fan de Biggesto. Son los zapatos más cómodos, seguros, cool que hay para cocinar. Tengo 20 años usando Birkenstock, cocinando con Birkenstock. Hoy para mí Birkenstock es parte de mi vida diaria. Una marca que tú quieres, que usas, que eres fan y seas un bajador, pues es como un premiesazo. No. 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 Gracias.